Porque ha sido un poco difícil, porque compaginar esta categoría con mi trabajo requiere un poco más de mérito. Y aunque se parezca que el campeonato se llama Asturcántabro, es una carrera totalmente nacional. Y la verdad que con corredores que vienen de profesionales es un poco complicado y la verdad que me ha sabido muy bien. Algo un poco inesperado, la verdad, porque he acabado muy fuerte el final de temporada. Y ha coincidido que estas pruebas han sido final de temporada y me ha venido como anillo al dedo. Pero la verdad que el objetivo principal de la Asturcántabro, que es lo más disputado en todo, más que la Copa España, que sea irrisorio. Y la verdad que conseguir las dos cosas, sobre todo a última hora, da más satisfacción. Pues hombre, el campeonato de España que se lo gané a Luis León Sánchez, para mí fue un punto de inflexión. De saber que algo había e intentar luchar por ello. La verdad que sería el campeonato de España en Murcia. Pues sobre todo la mentalidad. La mentalidad es divertirse, intentar estar sano. La adrenalina de la competición, vamos, cuando eras juvenil, cadete, aficionado, pues intentabas labrarte un futuro. Pero bueno, vas viendo que las cosas no son exactamente como se pintan y bueno, te desilusionas un poco. Y después de unos años parado, pues lo que más echaba de menos era lo que realmente me gustaba. No el dinero, sino pues estar sano lo primero. Lo segundo, la adrenalina del ciclismo. Y luego poder correr con mi hermano, con mi cuñado, con gente de aquí cerca. Y encima estar haciéndolo también, pues mejor imposible, la verdad. Lo que cambia son los objetivos. Pero la ilusión yo ahora mismo tengo casi tanta como al principio. Si es envidia, sería envidia totalmente sana. Porque por ejemplo, ahora que Contador o Juanjo Cobo, que estaban trabajando para mí en Juego Niles, con todo mi orgullo, pues siento solo envidia sana. Porque sé lo que es el mundo, como te he dicho antes. Y es muy bonito ver los últimos 15 kilómetros, pero la vida de ciclista no me da tanta envidia, la verdad. Llegué los últimos 10 kilómetros, que se complicó un poco la cosa después de tener toda la carrera controlada con el equipo. Esa chispina que me faltó, la verdad que saqué el chupete que llevaba detrás en el maillot y me lo puse en la mano y arranqué en los dos últimos kilómetros como si se acabase el mundo. La verdad que cuando nazca yo creo que va a ser un buen punto a favor de motivación y todo esto. Y bueno, pues nada, aumentando la familia y también mi cuñada que va a tener un crío, pues a ver si aumentamos o por lo menos que siga la generación. Gente que está en mi equipo, que prácticamente no saben lo que van a bicicleta, pues han corrido carreras, se han ganado carreras de primer nivel, tanto como yo o más incluso. Y la verdad que es un orgullo que sea tu padre. Algunas veces fue alguna desventaja, porque decían que tenía enchufe, pero todo el contrario. Siempre me caen a mí las broncas, intentaba hacer lo mejor posible para que luego en casa no me reñera. Pero la verdad que es un orgullo. Hombre, Riossecano, eso no se puede esconder ni evitar. Aquí me tendréis de por vida, la verdad. Yo, a ver, vivo en Gijón por circunstancias de la vida. Al igual que la bicicleta me ha llevado allí, también igual algún día me vuelve a traer, pero simplemente es por trabajo. Pero mi ciudad y mi pueblo y mis raíces son estas y jamás van a cambiar eso. Pues yo te diría que es de los más sufridos y los deportes más sufridos que he podido probar son los que más enganchan. No me digas por qué, pero es así. Tanto los duarlones como los duarlones, ahora que están más de moda, yo creo que cuanto peor es, más te engancha. Y luego, sobre todo, sobre todo, la adrenalina de la competición, pues las sirenas, las cámaras, cuando vas ahí escapado o cuando vas intentando no quedarte, es totalmente adrenalina del kilómetro cero al kilómetro X. Y la verdad que es lo que más engancha. Como ciclista, sinceramente, la gente me intenta acasillar entre rodador, contralogista. Y yo creo que, como veis aquí, está el mayor campeón de Asturias de Contralog, el de la Copa de España, el más regular, el de la montaña. No destaco en todo, o sea, diría yo, no soy escalador puro ni contralogista puro. Yo creo que es la base del éxito, ¿no? Igual que contador. Contador es escalador, pero también es contralogista. Ahí es donde está el gran campeón. Pues sí, muchísimo, porque prácticamente es como si fuese una hermana pequeña. Se está criando prácticamente mi padre y los consejos, todos los buenos que les podemos dar, y diez veces más, y toda la ayuda que le podemos dar, tanto física como psicológicamente, pues se la aporta en todos los conocimientos. E intentar también no caer en los errores, que también yo también he tenido errores. Estar más tranquilo, de tener los pies en el suelo, de no querer correr. Pues intentar subsanar esos errores para que María, pues sea algo grande. Y yo, sinceramente, con el corazón a mano, creo que vamos a tener una campeona, pero de verdad, de verdad, de las buenas. Cuando vas con ella, pues piensas que tienes otra vez 15, 16, 17 años como ella, y te rejuvenece. Pero ya te digo, como bien digo, y eso, nada más que la vi montar la primera vez en la bicicleta, prácticamente ya supe que tenía algo. El don, la varita, o como lo que hace Perico, que son esas cosas que según la vez de las cinco pedales, sabes que no los da igual que los demás. Y yo, sinceramente, con el corazón a mano, como ríosecano, lo apoyo. Y como todos los ríosecanos que estamos aquí, lo debemos de apoyar, porque tiene algo especial y creo que podría ganar algún día el Giro de Italia o el Tour de Francia. Pues nada, que llegan apoyando el deporte, sobre todo darte las gracias a ti, Miguel, a los directores, a todos los que estés apoyando el deporte desde la base, que es lo más importante. Y sobre todo también a los compañeros de equipo, que aunque estos mayores los haya aportado yo, pues sinceramente se los han currado tanto más que yo. Y gente que lo poco que tenía ha dado incluso más que yo, porque yo al fin y al cabo soy el que mete el gol, pero si no te pasan la pelota desde atrás, no lo metes el gol. Y la verdad que ahora, sobre todo más que nunca, porque antiguamente era por compromisos o porque el director tal y es lo que había, pero ahora no. Ahora gente que viene con su ilusión, que se compra su bicicleta y que pone dinero en su bolso, y que te ayude desde el kilómetro uno, pues lo valoro muchísimo más que antes incluso. ¡Gracias!